La defensa de esa nota sobre él, va a atacar el aro, se manda abajo por derecha, Vargas, doble para Kamechier. Buscó robar Huerta, se manda Metchier abajo, el rojo corrige, Vargas, 3 en aguada, Adams, Eloy Vargas, ahí falta. Pronto Vargas va a tirar, ya puso el primero, viene Eloy, ahí está Vargas, doble para el carbonero. La volea larga, buscó robar Borsellino, pone la mano, el Pitu va, Serminato, intentando atacar por derecha abajo con Vargas, doble. Esa aparición de Joaquín Rodríguez, Vargas, suelta el Pitu, a Maga en cara, se manda Santizo para Vargas. Al lado, al cara, al doble, el apartadín de Luzo López, ahí va el Pitu, lo corre esa nota de atrás, otra vez con Vargas, doble. Pitu Santizo con buena lectura de juego. Mayola, tapa de Vargas, Nelsger, bateo, tira hierra, Vargas en el rebote, con un toque de fortuna de Kala para jugar. Adams y el pase por izquierda, Serminato de 3, cerró Vargas el rebote, falta Serminato, Adams, otra vez el argentino, aparece por el medio, Vargas falta. Y acá está Eloy Vargas, embocando ya el primero, viene Vargas con el segundo, sí o no. Emboca los dos. La cortina de Adams, se escapa bien el Pitu, aparece Eloy Vargas, goble. Para recibir el dominicano, la toca Mayora, busca recuperar Eloy Vargas, lo presiona Robert, se levanta Vargas. Tres, tiene Tomás y aparte, Peñarol se está en penalización. Segundo libre para el dominicano, adentro los dos. Abierto por derecha está Medina, pelota abajo para Vargas, lo defiende Tomás, que tiene cuatro. Ahí está Vargas con el balón, encara el dominicano, mano a mano con Tomás. Busca Vargas, forzado, igual doble, no estable, definición del número 30. Hora, que... Hora, que...